¿Qué tal mi gente? Estamos a punto de iniciar las grabaciones del video oficial de Silvineto. Aquí estamos en la ciudad de Orange County. Para que vean lo que se viene y estén pendientes. Saludos. Ponte a hacer algo, güey. Pila, tú, güey. Pila. Traigo wiping, güey, para los zapatos, quieres, güey. No, estoy bien, güey. No van a salir, todo el modo. Vamos. Como la belleza es de julio de mi cumpleaños y me tocó chamear. Vengo dos horas tarde, vengo de Arizona, pero valió la pena. Aquí estamos en Los Ángeles, California. Saludos, güey. ¿Qué es todo? ¿Qué dices? Gracias por venir. Ponte la fila. Llegaron. Tarde, pero seguro. Tarde, pero no te roba la intención. Pero no te pensamos con el tipo de... ¡Ja! ¡Ey! ¡Un día sale para todos, y que lo decimos! ¡Ja! ¡Ja, ja! Los carros con los que jugaba el dueño de los carros cuando estaba chiquito es lo más valioso que hay aquí sigan sus sueños no hay límite no pingy, no te las pilas listo a la siguiente, vamonos no hay límite 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 estamos emocionados con miedo tengo miedo en este momento no saludo porque está nervioso de la gente vamos a subir una avioneta me estoy bien cagando dijo el compo aquí está el piloto compa está bien para la verga se acaba de comer unos que estamos rompo elérico compadito me estoy cagando un bucan hace el 18 para quitar lo estresado de un trabajo coronado le da gusto y la vida la goza pues es cortita y es muy bien la aprovechamos gente estamos aquí en la plataforma estamos a punto de hacer las escenas con la vista hermosa en la ciudad de los ángeles si we need to este 24 de julio para que estén pendientes un compo que estuvo para la Fox es video el ultimo no? que rave mi gente ya terminamos la escena aquí con la vista de los ángeles y estamos llegando un cheesecake jaja bien merecido o no compa? esta otra vaca como esta compa? te combina te combina es parte del video ya se es lo que no sabe va a creer en california en california aquí no adicto yo va a ser exacto en el ley estoy tengo negocios y pendientes que atender el tiempo es oro y yo no lo quiero perder yo me dejé de ese año que no iba a progresar y que no haré nada que abajo se iba a quedar me de risa que los cinco les tapé Hoy gracias a los vecinos que lo logré Alucinó Si solo tuve la policía Le podrás lograr el policía Ahora pues, chíratela Y dile el mundo ¡Maldio, eh! ¡Maldio, eh! ¡She's fine! ¡No, we're not going home! ¡She's fine! ¡Shh! ¡Maldio, eh! 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 ¡Live, from Kiwi's backyard! ¡Maldio, eh! ¡Maldio, eh! ¡To see who will be surveys? Gracias.